Natura 91.5 809-242-4000 Entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante Con la opinión experta de profesionales en la materia De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales en Caster Estudio Buenos días, muy buenos días para todos los amables oyentes de esta 91.5 Somos Natura FM Este es el programa matutino de Natura FM Correspondiente a este día en que ya es miércoles El ombligo de la semana, buenos días Días Castel, buenos días Día Mundial del Medio Ambiente Miércoles 5 días Buenos días Máximo Muy buenos días Caster Un día muy especial justamente porque Hoy celebramos El Día Mundial del Medio Ambiente Una efeméride que fue proclamada por las Naciones Unidas En el 1972 Que como cada año se escoge un país Como Amplitrión Para conmemorar este día tan especial El de este año es Arabia Saudita Y es un día en el que se llama la conciencia sobre el impacto medioambiental que nosotros Creamos sobre nuestro escenario y sobre todo Siempre me viene a la cabeza, la razón Una frase muy importante que es Dios y el hombre perdonan Más la naturaleza no Muy buenos días Don Oscar Gracias, gracias Muy buenos días Qué día tan especial este y de qué manera tan especial Sorprende nuevamente a la República Dominicana el Día Mundial del Medio Ambiente Donde tenemos tantos y tantos y tantos y tantos y tantísimos problemas Que enfrentar con todo lo relativo al medioambiente de la República Dominicana Y a nuestro sistema ecológico en términos generales Nuestros bosques, nuestros ríos, la hidrografía, nuestras montañas Todo lo que tiene que ver con el medioambiente, nuestras playas Nuestras playas, ahora tenemos la presencia del sargazo El famoso sargazo ¿Qué es el sargazo Oscar? Eso es esa basura que llega a las playas por el bar Eso que ya es un problema en México Que es un problema O te dice la cosa Sí, esa basura orgánica, sargazo se llama Yo fui a la playa Rincón Usted sabe que es una de las playas más bonitas, preciosas Tiene ríos Incluso aparece en el ranking mundial Que tiene un río que conecta con la playa El río de agua dulce Y ahí mismito estaba todo negrecito, sucio, sucio, sucio Nadie se pudo bañar en la playa, todo el mundo cogió para el río Eso es un problema realmente en el Caribe y también en el Atlántico También en el Atlántico tenemos problemas con el sargazo De manera pues que muchos problemas con el medio ambiente Están escaseando también en algunos materiales estratégicos para la construcción Mucha, mucha gente dedicada a esto de la extracción de materiales De lugares inadecuados Mucho que hacer en términos del medio ambiente Pero vamos a ver que hacen las autoridades Ahora tenemos al ministro Seara Hatton Y a propósito A propósito Vi un trabajo que hizo un talento vegano ahí Sobre un arroyuelo que existe ahí en la Loma de Los Ángeles Y el Santo Cerro Es un arroyuelo que ha existido ahí siempre Y surte de agua a la comunidad de Loma de Los Ángeles Y creo que aparte también más abajo Porque ellos tienen uno de esos acueductos rurales Que construye la comunidad Y extraen el agua de ese pequeño riachuelo Que nace por ahí mismo por las lomas de Burende Tengo entendido Vi este reportaje sobre el charco del mono Y le comentaba al amigo Cáster Que tiene siempre inquietudes por eso de hacer trabajos Que tengan que ver con resaltar temas específicos En este caso un tema histórico Un tema que tiene que ver con nuestros taínos En la Loma de Los Ángeles hay un escenario Que es donde se escenificó el más importante encuentro Bélico entre los españoles y los taínos Y en ese lugar hay lo que se llama Era un asentamiento de indígenas Ese lugar Y hay ahí una serie de lugares Que están guardados Que están ahí en el anonimato Si se quiere Está la Casa de los Indios Está el Charco del Mono Están La Canoa Le dan unas características especiales a la Canoa Todo este lugar Lo estoy mencionando Porque cuando veía el reportaje precisamente Veía y lo traigo a colación El hecho de que hay una tubería De más de 600 metros Que extrae el agua directamente Del cauce del río este Que da agua a la comunidad Y nos llama la atención Porque así como nosotros vimos ese detalle Probablemente las autoridades de medio ambiente Pues puedan observar ese detalle Y actuar Porque yo tengo entendido Que eso no es lícito De manera pues Que de tarea para la gente De medio ambiente Ya recuerdo yo Que cuando Orlando Jorge Mera Que en paz descanse El ex ministro Que fue asesinado Ahí en pleno despacho Pues también vimos nosotros Esa situación Y se corrigió Inmediatamente Tomó cartas en el asunto Bueno Seguimos Vamos a ver El tema del día Señoras y señores De hoy Miércoles Ombligo de la semana Castel El tema Castel Tiene que ser obligatoriamente Un tema nacional Como lo es Este asunto De El El caso No me digas que otro banco No No Esto fue Esto fue más dinero Pero fue sin armas Y sin nada de eso Eso fue de todos los bancos Y de todos nosotros Exacto El erario Fue asaltado El caso Calamar 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 Es el caso Que te quitan el pantaloncillo Sin quitarte los pantalones Bueno Esa nueva No la conocía Si Yo no entiendo De la manera que lo hicieron Fue así Ah bueno Pues el caso Calamar Está en progreso Ya En una fase definitiva Vamos a entrar en la fase De que vamos a ver Si vamos o no A juicio de fondo Pero antes Máximo Rey Rodríguez Domínguez De entrar al caso Calamar Vamos a ver Que nos dice Meteorología Porque estamos en una isla Castel Si Estamos en una isla Encendida Y en el trópico Y en el trópico Precisamente Encendida Más encendida Que nada Está de aquel lado De la isla La mitad Para allá Está la otra mitad En la parte oeste Pero en lo que refiero Sería apagada Pues la Oficina Nacional De Meteorología Onamet Informó que hoy miércoles Se producirá La continuidad De lo que fueron Las precipitaciones En la madrugada Hacia el sureste Y centro del país Asimismo Se estima Que aguaceros Localmente fuertes Tormentas eléctricas Y ráfagas de viento En los poblados De la Altagracia El Ceibo A Tomayor San Pedro de Macorís San Cristóbal El Gran Santo Domingo Y otras del sureste De igual modo Señala que en horas De la tarde Y de la noche Se mantendrán Las mencionadas Anteriormente Incluyendo A Sánchez Ramírez La Vega Santiago Barahona San José De Ocoa Santiago Espallata Hermanas Mirabal Perdón Así como en otras Se indican Que los niveles De avisos Y alertas Meteorológicas Ante posibles Crecidas De ríos Arroyos Y cañadas Así como inundaciones Urbanas Y posibles Deslizamientos De tierra Debido a las lluvias Que han estado Ocurriendo Y están siendo Pronosticadas Para las próximas 24 a 48 horas Y no se ha Hecho esperar Porque hay muchos Puntos en el país En el que incluso Hemos tenido Fuertes Deslizamientos De tierra Eso incluye Muchas comunidades En lo que es En Ocoa En los cuales Ya se han empezado A evidenciar La Saturación Y posteriormente Deslizamiento Que hemos tenido En lo que son Las caras De algunas montañas Así que las personas Que están transitando Especialmente Por las provincias Que están en alerta Ya sea Amarilla o verde Que estén atentos A las comunicaciones Que se puedan tener Y que especialmente Los que viven En las áreas De Atomayor El Ceibo San Pedro de Macorís Santo Domingo El Distrito Nacional Santiago Santiago Rodríguez Peravia Samaná San Cristóbal Monte Plata Puerto Plata Dajabón Barahona Y Pedernales Que estén atentos Ante cualquier eventualidad Ya que estas son Las que se encuentran En alerta Amarilla Y ese es para estar Como decíamos Hace unos días Moca Eso hay que estar Bien atento Hay que estar bien Pendiente A lo que son Cualquier cambio Que pudiera tener Nosotros aquí En la provincia De La Vega En la provincia De La Vega Tenemos que estar Muy atentos En la zona Montañosa Donde ya pues De hecho Hemos tenido Deslizamientos De tierra Hemos tenido Desbordamiento De ríos Hemos tenido Comunidades Incomunicadas Y todo esto Todo esto Durante estas lluvias Que han estado Ocurriendo En toda esta parte Y en casi todo El territorio nacional De manera pues Que muy atentos A las recomendaciones De las autoridades Para que En ninguna Situación Nos vaya a tomar Desprevenidos La ciudad De La Vega Señores Y tengo que decirlo Sigue mostrando Como prácticamente Todo el territorio Nacional Mostrando Las debilidades Propias Cuando se presentan Estos tiempos De lluvia Por ejemplo Esta carretera De Manabao Esta carretera De Manabao Fue hecha En el gobierno De Danilo Medina Esta carretera De Manabao Y fue hecha Justamente Por la compañía De Gómez Díaz Castel Alguien que ya De por si está caliente De Gómez Díaz Esa carretera Esos señores Eso es una cosa Es como si fuera De papel La carretera No y definitiva Y creo que pueden Que le hayan tomado Punto Porque hay carretera Aquí en La Vega Que se sienten Así Especialmente Que tú le ves Una pequeña Muesquita Que se le empieza A formar Y a la semana Esto tiene Un cráter En esos lados Por ahí Cuando tú cruzas Por un lado De Jarabacoa Y Constanza El río Ya cuando yo cruzo Nada más mirando Para las orillas Porque usted ve Se están abriendo Las calles Como se forma Un ovadén Más ancho Más acentuado Como si fuera Una especie De erosión Que tiene Ustedes saben Ustedes saben Que esa carretera Que la hizo Odebrecht Odebrecht Diría mi nieto Odebrecht Esa carretera Costó cinco veces Lo que cuesta Un kilómetro En Alemania Donde se hace Con todos los estándares Y esa es la que Se está abriendo Cinco No ya de eso No debe quedar nada Porque a la semana Los quince días De abrir De inaugurar Esa carretera Ya estaba dando problemas Esa carretera Es parte De algún expediente De estos que están En los tribunales De seguro que si Y en estos días Yo estaba Precisamente En Manabajo Y hay una parte Donde Está bien estrecha Ya porque hay un hoyo Que se puede ir Un carro para allá abajo El que no lo conoce Se va Yo nada más voy así Me recuerdo que estaba Lloviendo también Y yo bueno Cuando yo baje Ojalá que la carretera Esté ahí Para yo poder bajar Porque Bueno pues mira Eso es una posibilidad Que no esté Cuando bajes Yo recuerdo Si que cuando íbamos Al pico Duarte Por ahí Que hace una anécdota En estos días Era por dos vigas Que cruzaban Unos camiones Toyota O Nissan Unos camiones Nissan Con 40 y 50 personas Que iban Hasta el sitio Que llaman La compartición Para entonces De ahí emprender El viaje a pie Para el pico Duarte Estas zonas En esta época No se pueden visitar Señores Y menos En tiempo de lluvia Porque Es muy peligroso Pero la verdad La verdad Es que La experiencia Es inigualable Yo creo que Todos los dominicanos Debieran vivir Alguna vez La experiencia De caminar Por nuestros bosques El parque J. Armando Bermúdez Toda esa zona De Manabao El pico Duarte Que es la más alta Altura de las Antillas Es una experiencia Extraordinaria Y hoy Día del medio ambiente Que saludamos Al ministro Seara El ministro De medio ambiente Seara Hatton Seara Hatton Queremos Invitar a la gente A que Se dé su choque De campo Su choque De montaña Su choque De naturaleza Estamos cerquita De las pirámides Que están ahí arriba Del pico Duarte Estamos cerca De quita espuela Estamos cerca De todo Hombre Vamos a llegar A estos sitios No teníamos Una dominicana Que andaba Para el Himalaya En estos días Vamos a empezar Nosotros Yendo al pico Duarte Para emular Este ejemplo Que le parece No y también Que tener un contacto Con la naturaleza Es mucho más Que ir a un río Es mucho más Que ir a una playa Es mucho más Que tú salir Y ponerle la mano A un árbol Sino que Es realmente Algo que es necesario Útil Y sobre todo Que es un bien Que aún tenemos Porque como va La dominicanidad Ahorita eso Nos van a quitar A el dominicano Común y corriente Como somos nosotros Eso no lo vamos A permitir Pero es algo Que hay que aprovechar Porque son experiencias Y dominicanas Es un país Que tiene diferentes Biomas Aquí no solamente Tenemos río Tenemos playas Sino que también Tenemos mucho De lo que aún Podemos Disfrutar Por ejemplo Nosotros tenemos Aquí en Dominicana Una reserva De Ivano Verde Que es única En el mundo Que eso no hay Que dejárselo Nada más A los colegios Para que los niños Vayan a verlo Oiga Oiga máximo Miles de especies Que no lo quiten Que investigue Como es eso De que hay De que hay alguien Que está extrayendo El agua Del cauce Del río este Que está en la loma De Los Ángeles Donde está El charco De la canoa El charco histórico De la canoa Ahí es que dice En Castel Máximo Que la gente Se entra a bañar Y los indios Lo halan Por los pies Eso es parte De la tradición popular Y es que ciertamente Donde había Una entrada Hacia una cueva De estas que Usaban mucho Los taínos Cayó una roca Prácticamente Tapó la entrada De la cueva Quedó una parte De la roca Sumergida en el agua Entonces las personas Se meten Por debajo De la roca O se metían Y al quedar En esa cavidad Esa cavidad Llena de gases Se asfixia La persona Y entonces Cuando los rescatan Se extrañan Porque no tienen Agua en los pulmones No tienen agua Porque lo que tienen Es gases Tienen dióxido De carbono En ese caso Entonces las personas Han creado Una tradición popular Una versión popular De que ahí Hay indios Y que ahí Eso lo decía El joven este Que refería En el reportaje Que estuvimos comentando Sobre esta Interesantísima Parte De la ciudad De la vega Que es El santo cerro Y lo que tiene Que ver Con nuestra Historia Primigenia Desde el inicio De la historia A partir del descubrimiento Claro Porque antes de eso Habían aquí Personas También Hacían miles De años Que aquí había gente Pero ya eso Es tema De otro costal El tema Ahora mismo Que tenemos En boga Señores Es justamente Como usted Se refería Lo que tiene Que ver Con el caso Calamar El juez Quien Deja en estado De fallo El pedido De juicio A fondo De Jan Alán El magistrado Amor y Martínez El tercer juzgado De la instrucción Del distrito nacional Fijó Para el viernes 28 de junio A las 9 de la mañana La lectura Del fallo Eso es lo que se refiere El estado de fallo Es que él Debido a la cantidad De enorme De evidencia Ahí Realmente De lo largo Que ha sido este caso De algo que no se podía Tomar A la ligera O en un solo día Y es que no es para menos Luego de dos años Y un mes De pura audiencia Preliminar El juez Amor y Martínez Dejó anoche En estado de fallo Su decisión Sobre si se envía O no A juicio de fondo Al ex procurador General de la república Jan Alán Rodríguez Y el resto De los implicados Al caso Medusa El magistrado Quien inició La primera audiencia El 12 de agosto Del 2022 Como pasa el tiempo Es don Oscar Tras conocer El cierre De los debates Del proceso Fijal Fijó Para lo que va a ser Este viernes 28 de junio Donde nos vamos a dar cita A todos nosotros La lectura del fallo Quedando citadas La parte presente Y representadas Y muchos estarán Preguntando Pero ¿Por qué decidió Tirar O poner Posponer Posponer En ese sentido De cierta forma El fallo Pues consideró Que las razones Que partiendo De la cantidad De partes En el proceso Que son muchas Los pedimentos Las cantidades De pruebas Y sobre todo La complejidad Del caso Es que fija Fecha Para dar Conocer Su decisión El ex procurador Fue apresado El 29 de junio Del 2021 Y días después El juzgado De atención Permanente Del distrito Nacional Le impuso 18 meses De prisión Como medida De coerción Para ser cumplida En la cárcel De Najayo En pero El juez Amaury Martínez Le varió La prisión Preventiva En enero Del año 2023 Por arresto Domiciliario Uso De billete Electónico Y pago De una fianza De 50 millones De pesos A través De una Aseguradora Sin embargo Las Las proclamaciones Nos hicieron esperar Pues Se han tenido Bastante Y ahí Le quiero Dar el espacio A mi padre Para que pueda Continuar Bueno Pero el hecho Es El hecho Es máximo El hecho Es que El caso De Jean Alain Rodríguez Es un caso Que Nos llama Todo la atención Por el hecho De que Envuelve Una serie De Personajes Y Una serie De modalidades De delitos Que Estaban Inéditas En la República Dominicana Una de ellas Una de ellas Es justamente Gracias Máximo Una de ellas Justamente Es la que Tiene que ver Con el hecho De que Por ejemplo Uno de los Personajes Más importantes De este Entramado Lo es Jean Alain Lo es El señor Cano Que se fue Huyendo Hacia Europa Hizo la Ciudadanía Y Lo es También Uno Apellidos Rodríguez Que eran Las tres Figuras Principales Sin ninguna Relación Que hacían No 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 Que hacían Que hacían Y deshacían Dentro de La Procuraduría General De la República Señores Si hay Una variedad De acusaciones Ahí Y hay Una serie De modalidades De sustraer Los estados Los dineros Del erario Y hay Una serie De cosas Que no sucedían Antes Ustedes saben Ustedes se imaginan Lo que es La Procuraduría General De la República Embasando Ron Embasando Ron Para distribuirlo En la campaña Política En un Movimiento Porque el tigre Se volvió Loco Cáster Porque quería Ser presidente También Jan Alán Rodríguez Si lo dejan Lo es Oye Quería ser Presidente Y trajo Un equipo De mexicanos Para perfilarse Y tenía Una cantidad De gente Trabajando Como Granjas En ese sentido Que era Que le estaban Moviendo El community Managing Las redes Que eran Granjas Que le daban Link Y hacían En pocas palabras Virales Cualquier meme O cualquier cosa En el que se buscara Atacar O promover Los intereses Oiganme Cuando Jan Alain Quería destruir Un periodista Enfilaba Todos esos cañones Para ese periodista Cuando quiso Destruir A la A la actual Procuradora Doña Miriam E hizo Cuantas cosas Usted sabe Por ejemplo Que a alguien Se le ocurra Máximo Decir Que la casita Que nosotros Estamos haciendo Por ahí En la Loma De Los Ángeles Que eso es Una villa La que nosotros Mostramos La que mostramos Que tenemos La ranchetica La villa De don Tú te imaginas Esa imagen Y así fue Como le construyeron Una acusación A doña Miriam Germán Y así Se hicieron Cuantas diabluras Se pueden hacer Desde ese puesto Y por eso Es importante Es importante Que nosotros Todos los dominicanos Estemos Atentos De este caso Porque Eso no puede Suceder más En nuestro país Señor Eso no puede Suceder más En nuestro país Que desde las Mismas instancias Públicas Nos estén Destruyendo Y estén Acabando con Nosotros Y se estén Llevando Por cerones El dinero Del pueblo Dominicano Señores Y villa Por aquí Y villa Por allá El Yán Alán Y entonces Esta señora Que lo que tiene Un hijo Con problemas De autismo Que se yo Viene y le crea Un expediente Enorme Ahora el dice Ahora Dice Yán Alán Eso es una venganza Ojalá lo fuera Porque usted Se la ganó Si Bueno Alguien que no es tan bueno Definitivamente Le toca Yo siempre he dicho Que uno tiene que tener Cuidado la cabeza Que uno rompe Cuando va subiendo Porque pertenece A los traseros Que hay que besar Cuando tu vayas bajando No hay que romper Cabeza Más tarde que temprano Yán Alán Rodríguez Al tomar La palabra En lo que fue La parte final De la audiencia Preliminar Del caso Medusa Proclamó Lo que era su inocencia Y aseguró Que se le han violado Todos sus derechos Dijo Ni un cheque Ni un papelito Que lo incriminen Existen Y que la mayoría De personas Que han admitido Los hechos De los que son señalados No los conocen Ni siquiera lo ha visto En su vida Afirmó Que ese interés Justamente como usted decía Don Oscar Lo que busca es saciar Los hechos De una venganza En sus palabras Yán Alán también Dice Que extorsionó Que se extorsionó A sus colaboradores Durante su gestión En la procuraduría Incluso a sus mejores amigos De más de 40 años Quienes Se dieron a la presión Y lo han traicionado Él se perfila Como que fue una víctima De las circunstancias Y también Que las personas Que más ha ayudado En su vida Son las que en el momento Más importante Lo traicionaron Y se han metido En esta acusación Para salvarse Mientras que ponía Sus palabras finales En el juicio preliminar Describiendo lo cruel Que ha sido La persecución En su contra En un proceso Donde se afirma Que se le han violado Todos los derechos Y se ha amenazado Entre comillas A lo que es Su familia Recordándolo Del retiro de su visa A sus dos hijos menores Y a su esposa Según por él La insistencia Del ministerio público Es posible señores Es muy posible Que él tenga razón En parte de lo que expone Que se le hayan violado derechos Por ejemplo En el discurrir Del proceso Él ha perdido Una cantidad de personas Que han muerto Que han fallecido Probablemente Como consecuencia Directa de esto Pero él también Se queja De que Por ejemplo Ese cano alfago Que está por España Que se la jugó Y se convirtió En cómplice O en testigo De la procuraduría De Del ministerio público Él dice que Él dice que esa persona Él Prácticamente Hasta lo Le daba La comida Dice él Que era una persona Muy de él Igual que el otro Rodríguez Sinver O sea Ellos entre los tres Hicieron todas Las diabluras Que se pueden hacer En un país Bananero Desde una procuraduría Entonces Los otros dos Se convirtieron En testigos Y el único Que va cargando Pesado Con todo Es él Pero él Era el jefe Y él era el que Quería ser presidente Y él era el mandamás Entonces Bueno Jan Alán Te toca Te toca Te toca Y no lo teca Vamos a ver Si Si el Si el Juez Amaury Si el 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 magistrado Amaury Decide que hay Juicio de fondo Eso es lo que se está Decidiendo Él pidió que se Se descartara Todo eso Y que se dejara Eso así Jan Alán Dale una especie De carpeza Que bonito No que no Que no Que eso no tiene No darle aquí esencia Porque Porque Mire Cuando Una persona Cualquiera Comete un delito Y es sometido A la justicia Uno Aboga Porque antes De las 48 horas Ya se haya tomado La decisión Que de una vez Que lo manden Al tribunal Pero si es un poderoso No Los poderosos Empiezan a darle Larga Y a crear Oiga Van dos años Y pico Y ahora Es que el juez Va a decidir Si se va O no se va A juicio de fondo Eso es por Todos los incidentes Que se han creado Es de orzuelos Además De todas las cosas De todo Ha pasado ahí Porque es que Oiga Mecastle Eso de verle la cara A un juez Tiene la cara Tiene la cara dura Valga la redundancia Eso es duro Y más cuando le tienen Miles y miles Y miles De pruebas Documentadas Pero ahí Ahí es que va el caso Porque duran dos años Ah Dios Pero imagina Si hay tantas pruebas Pero nada más Porque hay que Hay una fase Que se llama Presentación de la prueba Imagínense Todo el tiempo Que tomaron Presentando la prueba Y el tigre Defendiendo Y no es así Es así Por eso es que Tienen dos años y pico Y retardando 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 Porque no querían Llegar aquí Ya esta fase Ya Si el juez A Mauri Decide Que Que le van a dar Apertura de juicio Entonces Empieza Desde el principio Todo Desde el principio Todo No No puede No puede No puede Para que lo sepa Si porque Es nada más Se han presentado Eso como pruebas Pero no se han discutido Hay que discutir La hora Si ya Se va a dar Se va a dar Apertura de juicio Entonces Ese espectáculo Sigue para largo Sigue para largo No Y también vemos Que ahí Con la presión Que se ha sometido El A todos los acusados El único Que no ha podido Como quien dice Safari Y salir corriendo Es El propio Jean Alain Porque Para lo que tiene que ver Esta operación Incluso Locuar El angelito Locuar Ese fue uno que dijo No mira yo voy a devolver Tanto Y vamos a negociar Esos son otros casos Es que fue una vaina Fue una rapiña Lo que hubo Oñones Este último gobierno De Danilo Medina Señores Es el que hay que jalar Anda Para el carajo Pero fue una rapiña Lo que hubo En el país Fue que Arrasan Con toda esa gente Ven Y ya usted sabe Ya el precedente Está creado El precedente Está creado Ay 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 Que nos dejen algo Como diría un Sibaeño Las 7 y 51 minutos Y hablando de cosas Señores Miren Esta gente Es de miles y miles De millones de pesos Que lo están acusando De sustraerles Del erario Pero En Santiago Condenaron a un Señor A un ciudadano A 30 años De cárcel Por un asunto De unos chivos Que se robó Esa condena Que llega rápido Y yo le garantizo A usted Que en caso De que se vean Condena En estos casos Que estamos viendo En esto De gran envergadura Nunca rara vez Creo que vayan a llegar A una cantidad Así de alta No pero Pero ven acá Por Dios Pero tú no viste Que a la diputada La acusaron De tráfico De droga Y lavado De activos Y más de 7 mil millones Decía el expediente Que había lavado Y le metieron 5 años O sea Que los crímenes De cuello blanco Aquí en este país Son Rentables Y de ahí Jóvenes Que están En acciones Indebidas Pero que cogieron La más indebida De todas En los últimos días De estar metiéndose A los bancos Óigame Ahí hay problemas Hay que pararlas rápido Ahí hay problemas Ahí no se puede Esa gente Le rompen el pecuezo No estén inventando Y ustedes van a ver Que les rompen El pecuezo Bueno De entrada Se han visto Que los despliegues De seguridad Que se están viendo En los diferentes Instituciones bancarias Se sienten Ya tenemos incluso Agentes de la policía Que van y acompañan Ellos se quedan allá Con los Dando una especie De asistencia De refuerzo A los que son Los guardias Que están allá Porque Como va la cosa No perfila bien Tienen que poner Policía de verdad Porque Sin ofender a nadie Muchas de esas Compañías de seguridad Tienen unos señores Mayores Ya muy mayores Son De La grande liga Por no decirle viejo Son gente retirada Ya Que considerado Máximo Es que se duermen No No Entre otras cosas Entre otras cosas Y no tan atentos Y Y le dan Unos rifles Que no tienen Ni Ni munición Tienen Ese es mi temor Con los soldados Que tenemos En la frontera Que Vayan y no tengan Municiones Los rifles No así no No creo que no tanto Pero vemos si que Hay Hay debilidades Que se están buscando Corregir De una manera Rápida En lo que va y viene La solución Porque esta ola De violencia Que en menos de 10 días Hayan sucedido Dos Asaltos Por ahí andan los memes De que Sigue el VHD Por ahí Dice el intendente No perdona Pero Si hay que tener cuenta De que Esto es lo que busque Corregir Debilidades Que se han visto Con nuestro sistema De seguridad En lo que son Los bancos Bueno A pesar de que No hemos visto Fatalidades No Los fantasmas Que vivimos Durante el 2015 Con la ola De robo Que tuvimos allá Se hacen presentes Ahora Señores De verdad Uno lo dice Dice con una sonrisa Pero es de verdad Es Esos inventos Dice Es una sonrisa De nervio No es Te entiendo Uno tiene que Soltarlo así Para poder Soltarlo Lo que realmente Uno siente Mire ese es un juego Muy pesado Eso de que De usted ir armado A saltar un banco Eso es De allá para acá No es flores Lo que van a recibir Y ya las autoridades Están muy atentos Porque es que ya Se va volviendo Tendencia Y señores El que usted ve ahí En la foto Mírela bien Para que usted vea Esa persona Tiene una máscara puesta Debajo de la barba Una máscara Hay una máscara De látex Que parece una cara Exacto Que es del material Que hacen los guantes Médicos Que tú puedes Lo usan los cines Para hacer teatro Y cosas Y aquí Aquí ya eran venezolanas Oye por donde iba Ahora dice El abogado ¿Cómo le llama? Martínez De Esto no es radio Dice que son Puertorriqueños Estaba viendo Ahorita Que son Puertorriqueños Ahora Eso están fabulando Esa gente Ahorita lo tienen Las autoridades Señores Nosotros tenemos Una de las policías Más eficientes Que hay en el planeta Cuando ellos quieren Eso es verdad Cuando quieren rastrear Rastrear rápido No cuando Bienvenida Catherine Que vibró ahí Que vibró Se sintió Pero justamente Con Cristo Buenos días Buenos días Bendiciones para cada uno De ustedes Yo feliz y contenta Como cada día De poder compartir Con ustedes Que nos escuchan A través de Natura 91.5 La nata del Cibao Y ya que Una femenina Tenemos que felicitar A la periodista Nairobi Viloria Que es Designada Directora de Comunicaciones De la Procuraduría Ah, pero Que ya está en la liga Grande, grande, grande Me alegra muchísimo Nairobi Una excelente comunicadora Siempre ha estado En los principales medios Y siempre se ha desenvuelto Como una extraordinaria profesional Nuestras felicitaciones Para Nairobi Ojalá que Siga replicándose eso En las diferentes Procuradurías Ya de los pueblos De la provincia Que tengan una persona Ahí Que sea la que Haga el plan O el trabajo De las relaciones públicas Porque a veces Se dificulta mucho Obtener información Y hablando de eso Vamos a ver Porque ahora Es payada Y que va a demandar Nuria Ay Sacó la demanda Y de todo Ya sacó los dientes ¿No? Que mucho tardó Mucho tardó en llegar Porque cuando Nuria Pega Pega con Pero parece señores Por lo que yo vi Así a grosso modo Que Que ciertamente Él tuvo sometido A la acción de la justicia Por un problema Ahí con su ex esposa Y Parece que hubo Un problemita por ahí Que se Que se aclaró Y que todo quedó claro Pero Entonces Yo no sé Porque Si eso se aclaró En su momento Y fue dirimido En los tribunales Porque Sacar eso Porque ya después Que usted va Y aclara Y se Determina Que usted no tiene Ninguna responsabilidad Ya eso terminó ahí O no es así Si pero Si usted ve El Ok El documental Que ella hizo Es una campañita Eso está diseñado Para que Le pegue Y le pegue duro Para que no vuelva A sacar 4% Que nadie lo mandó A él Es el problema Su crimen Fue a veces Hasta ser popular Es un crimen Es un crimen Es que un señor De la nada Sale Y saca 4% Miren Estamos cerca Del cambio Vamos a seguir Porque la verdad Es que es interesante Y vamos a ver Si indagamos más Sobre el tema Porque es que yo creo Que eso tiene Una trascendencia Diferente Yo creo Que eso Es un asunto De que Más que Lo que él sacó Que es preocupante Para las clases Perfumadas Que nos gobiernan Más que eso Señores Es que ese hombre Se ha atrevido A enfrentar A todo el mundo Ese hombre Peleó con todo el mundo En estos meses De campaña Y le tiró Trapito A todo el mundo En la cara Y manifestó Que es un ser humano Que tiene Dolencia Suficiente material Colgante Para enfrentarse A una serie De poderes Fácticos Que existen En la República Dominicana Y esos poderes Se pusieron a una Para decirle Rómpanle el pecuezo Para que no jodan Vámonos Vámonos señores A los cortes comerciales Adelante Natura 91.5 809 242 4000 Entérate de todas Las noticias De forma diferente Y refrescante Con la opinión Experta De profesionales En la materia De 7 a 9 De la mañana El Caster Show Cultura Medio Ambiente Política Salud Mental E investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales En Caster Studio